Hola nuevamente, qué gran gusto saludarlos. Primero, mil gracias por las preguntas y aún gracias más grande por todos los comentarios que dejan en las páginas del ICG y los comentarios en Facebook. Créanme que a pesar de que muchas veces no me alcanza el tiempo para contestarlos, siempre estoy pendiente, los estoy leyendo y me llegan muchísimo. Muchas gracias por esa interacción y porque son ustedes al final del día los que hacen que la comunidad ICG exista, que sea un ser vivo, que sea un ser vivo al servicio de ustedes mismos y que ustedes mismos son los que la nutren. Y como sabemos, al nutrir nosotros algo, estamos nutriéndonos a nuestra exploración. Ahora, voy a contestar la pregunta que me hace Gisela. Gisela me pregunta mi versión sobre cómo poner límites bajo la luz de los tres principios. Muchas gracias Gisela por la pregunta. Y aquí hay algo que a mí me gusta empezar las discusiones dándoles como un marco o lo que se conoce en inglés como un framework de cómo o de hacia qué dirección mirar para que ustedes puedan encontrar las respuestas específicas que van a ser de verdadera utilidad para cada uno de ustedes. Entonces, cuando hablamos de temas como esos temas de inseguridad personal, de sentirnos inseguros, que no somos suficientes, que nuestra autoestima, al hablar de temas como tomar decisiones de si me quedo en una relación o me voy, de si acepto esta situación o no, de si me lanzo al agua o no. Para mí, ese tipo de conversaciones, como la de cómo poner límites, son más útiles en la medida, y como bien lo preguntas, Gisela, de cómo verlas bajo la luz de los principios. ¿De acuerdo? Y eso para mí, ¿qué implica? Y ese sería como el marco que les digo, la dirección o el framework que les comento, la dirección hacia la cual mirar es, ¿qué me han dejado a mí ver los principios? A mí los principios me han permitido ver que yo, como ser humano, no soy un ser a la deriva, no soy un ser, llamémoslo así, independiente o mejor, separado del todo. A pesar de que muchas veces, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, lo que yo creo y lo que estoy viendo, pareciera que me apuntara hacia que yo estoy sola. Es decir, yo contra el mundo, o yo negociando, relacionando con esta persona, con mis circunstancias, con mis defectos, es como si yo estoy sola, yo dependiera solo de mí. ¿De acuerdo? Pero los principios me han permitido ver que ese sentir, que ese creer, no deja de ser una ilusión temporal, no deja de ser algo inventado, muy común, muy popularmente expandido, pero no deja de ser algo inventado. Porque a mí lo que los principios me han vuelto a recordar es que todos los seres humanos, sin excepción, somos expresión viva, en tiempo real, somos expresión permanente de ese algo universal, llámese como se quiera llamar. Pero ese algo universal, como siempre digo, sin reglas, no de ese algo que tiene características personales de que le gusta, no le gusta, está bravo, brava o... no. Ese algo universal, que en su misma connotación de universal, nosotros no tenemos ni cómo definir, y mucho menos, cómo... cómo reglamentar. Cómo decir, esto es aceptado por eso, eso no es aceptado por eso, eso está bien bajo los ojos de eso universal. Porque lo universal es, es el todo. Y cuando hay juicios sobre ello, esos juicios vienen de la parte personal. Y así sea la parte personal que ha sido expandida, reforzada, protegida por muchos, ¿de acuerdo? Entonces, en esa medida, al ver que yo, como tú, somos expresión, somos eso, ese todo en esta forma, me hace a mí acordar que... que yo soy sabiduría. No es que ni siquiera tenga que conectar con mi sabiduría, o escuchar mi sabiduría. Yo soy esa inteligencia suprema, esa inteligencia universal, yo lo soy. Ahora, voy a tener desde la... desde esta forma una serie de experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que yo tenga esas experiencias no hace que yo deje de tener sabiduría. El hecho de que yo tenga experiencias supremamente incómodas no hace que yo deje de tener sabiduría. Entonces, cuando hablamos de un tema, por ejemplo, como... cómo tener esa capacidad de discernir en el momento de tomar una decisión. Ahí es cuando... o como, por ejemplo, la conversación particular que me preguntas de... ¿cómo poner límites? ¿Cuál ha sido la costumbre común? Yo me voy a la forma, a las reglas, a mis juicios, para determinar un cómo, para determinar mi modus operandi, lo que voy a hacer. Entonces, bajo eso, nos estamos sobrecomplicando nuestra vida. Y bajo esos parámetros, lo que estamos haciendo es cada vez confundirnos más, confundirnos y confundirnos más. Y adicionalmente, lo que vamos a hacer es entrar en un juego mental que va a consumir energía, va a consumir tiempo, y todo esto ocurre porque lo que nos está guiando en esa conversación es una serie de conceptos personales. Y me refiero a conceptos personales no necesariamente que sean nuestros conceptos, sino personales en que han venido de la invención del ser humano, de reglas y de parámetros y demás. Entonces, yo me acuerdo que para mí el tema de poner límites era también un tema. Porque yo sentía que por diferentes razones de mi historia personal y demás, a mí me costaba mucho decir que no. A mí me costaba mucho decirle a una persona no, no voy a hacer esto. Me costaba mucho no complacer al otro, no querer ganarme al otro, no querer ser aceptada por muchos. Entonces, cuando uno juega bajo la batuta de eso, pues muchas veces lo que termina haciendo es sacrificando su bienestar personal en pro de complacer, ganarse, ser aceptado, ser querido por otros. O también el que uno se sienta amenazado por la confrontación, que se sienta que va a salir lastimado, herido o va a pagar consecuencias muy altas si no está de acuerdo o si no sigue la batuta de otra persona o de otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es todo eso? Todas esas historias en las cuales muchos pueden resonar, lo que hacen es decir, ok, esta es mi vida, mi vida está delimitada por esto, está delimitada por mi necesidad de gustar, está delimitada por mi historia de sufrimiento, mi historia de maltrato, entonces yo tengo que regirme por esto porque esto no me puede volver a pasar. Y con toda esa conversación estamos a un nivel de concepto, de idea, de creencia, de historia que es mental, que es personal, que está solamente en nosotros, que se siente tan válida es porque hemos asumido que esa es nuestra verdad. Y entonces, en ese nivel, bajo todos esos parámetros, bajo todas esas creencias, lo que hacemos es buscar soluciones. Ah, yo tengo que ser más asertiva, yo tengo que ser más valiente, yo tengo que decirle a los demás esto, yo tengo que aprender a decir que no, yo tengo... Y entonces, cuando uno está en ese proceso, además de que se está llenando de un pocotón de más reglas, más parámetros, más juicios, más... Adicionalmente, entonces, ¿qué viene? Que se presenta una situación y uno no dice que no y empieza a veces que tú eres pusilánime, es que tú todavía tienes esto, es que tú todavía tienes una falla muy grande, es que a ti todavía te tratas, es que tú todavía tienes que trabajar en ti, tienes que superar X, tienes que superar... ¿Y qué estamos? En un juego y en una cosa solamente de creencias y de, como digo, de ideas, historias. Y en todo eso, ¿qué se nos quedó por fuera? En esa versión de los hechos, ¿qué se nos está quedando por fuera? Se nos está quedando por fuera el reconocer, el acordarnos que nosotros no somos nuestras historias, que nosotros no necesitamos esa cantidad de reglas, parámetros, normas personales para decir, es que si me hacen esto y que si no hacen esto. Todo eso es innecesario, todo eso es un juego intelectual porque nosotros somos inteligencia y sabiduría universal en todo momento. En todo momento. Pero creemos que necesitamos controlarle, creemos que conscientemente necesitamos estar bajo el dominar todo lo que ocurre en nuestra vida. Pero ahí se nos olvidamos que por defecto nosotros somos sabiduría. Adicionalmente se nos está olvidando que siendo eso somos a pesar de nuestras historias, nuestra esencia no ha sido lastimada ni vulnerada. Entonces, ¿por qué yo de tenerle miedo? ¿Por qué yo de tener que crearme toda una conversación enorme acerca de cómo protegerme, de cómo no dejar que me pase, de cómo no? si realmente cuando nosotros sentimos que nuestra historia, que nuestros eventos nos han lastimado y demás, esas heridas, esas consecuencias, esas cicatrices no existen más allá que en esa historia que hemos asumido que es cierta. Pero cuando nos empezamos o mejor, cuando empezamos a notar que eso es solamente una historia conceptual más, no tenemos que eliminarla ni cambiarla ni querer adornarla ni tra... Cuando notamos que es una versión de los hechos, cuando notamos que además de todo solamente existe en el plano mental y que por ende solamente es real porque eso es lo que está ocurriendo, que nosotros estamos reviviendo ese pensamiento. No tenemos que hacer nada, ni siquiera querer dejar de revivirlo, ni siquiera querer dejar de prestarle atención. El hecho de que nosotros podamos notar que dónde está eso y que no deja de ser algo más que en el plano mental, algo que solo existe en el plano mental, se empieza a abrir inevitablemente un panorama más amplio acerca de la vida y acerca de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y en ese panorama más amplio muchas de las cosas que veníamos haciendo van a dejar de tener sentido. Por ejemplo, muchas veces el tener que aislarnos de los demás porque asumimos que no sabemos protegernos, que no sabemos cómo poner límites, empieza a disolverse porque yo digo ¿sabes qué? Con un panorama más abierto, sin creer que mi historia es mi única realidad y aún mejor, sin creer que mi historia es mi realidad presente, sabiendo que no está ubicada en ningún otro lado, que no existe en ningún otro lado sino mentalmente. Lo que ocurre es que uno empieza a estar más presente en las situaciones de la hora y en el estar más presente en las situaciones de la hora muchas cosas uno empieza a notar, uno empieza a notar, no porque uno tenga que estar entonces controlando y definiendo y clasificando y evaluando la situación o a la persona o en qué momento me dejo, en qué momento no me dejo, en qué momento hago, en qué momento no hago, no, eso ya está por sabiduría, entonces uno ya empieza a notar, a notar esa idea que en su momento dice, ¿sabes qué? esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, entonces lo voy a expresar, le voy a decir, mira, ¿sabes qué? esto no, yo no me siento cómoda haciendo esto, o ¿sabes qué? no quiero hacer esto, esto no es conmigo, o ¿sabes qué? no, y en ese momento eso que viene de sentido común además, no porque me lo estoy inventando, le tengo que defender, va a ser lo que más tiene sentido, y ¿por qué esto es importante? porque uno actúa con lo que tiene sentido en su momento, nosotros no actuamos ilógicamente, un ser humano no actúa irracionalmente, un ser humano siempre va a actuar con base y de acuerdo y en concordancia con lo que tiene sentido para esa persona en ese momento, entonces en ese momento cuando nosotros estamos con un panorama mucho más amplio, que notamos que digamos, oye, ¿sabes qué? esto no tiene sentido para mí hacerlo, vamos a actuar congruentemente con eso y vamos a decir, ¿sabes qué? no estoy de acuerdo, y de ahí dependientemente de la respuesta de la otra persona, que la otra persona reaccione de X o Y, Z forma, también voy a estar, voy a tener la capacidad de estar más presente y poder responder ante la reacción de la otra persona y así sucesivamente, pero vamos a estar más abiertos a ver qué pasa, porque muchas veces además nos hemos inventado un pocotón de historias que nos dicen, es que si yo digo que no, va a decir esto y va a pasar esto y me entonces voy a... eso realmente no lo sabemos, hay cosas que son de sentido común, o sea, obviamente hay cosas que si yo digo, ¿sabes qué? no voy a pagar mi recibo de la luz, no, 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 y no sé qué va a pasar, o muy probablemente y nuestro sentido común siempre está presente, nos va a decir, pues te van a cortar la luz, ¿de acuerdo? Pero muchas, muchas de las cosas, de las historias que tenemos en la cabeza acerca de cómo otros van a reaccionar, nos la estamos inventando, y adicionalmente, estamos parados muchas veces en el paradigma de que los seres humanos tenemos la capacidad de hacernos sentir mutuamente de cierta forma, y por ende asumimos que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer sentir a alguien bien o hacer sentir a alguien mal, o de no hacerlo sentir de esta forma o de hacerlo sentir de esta otra forma, pero cuando empezamos a darnos cuenta, porque nosotros mismos empezamos a tomar responsabilidad de nuestro propio sentir, nos empezamos a dar cuenta de, ¿sabes qué? tú también, tu sentir viene de ti, tu sentir se origina, se vive en ti, no viene de mí, y eso también nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, mayor claridad, porque muchas veces no ponemos límites, porque tenemos el paradigma de que como tú te sientes, depende de mí, pero entre más yo personalmente me doy cuenta, ¿sabes qué? mi sentir viene de mí, mi sentir está ubicado en mí, se origina en mí, se vive en mí, viene de mí, de cómo se crea mi experiencia, no tiene nada que ver contigo, entre más nosotros exploramos eso, tomamos responsabilidad en ese sentido, ya que me refiero con tomar responsabilidad, a notar que está en nosotros, no a buscar a quién culpar, no a buscar a quién asignarle la culpa, la responsabilidad, en ese momento, cuando yo como ser, que es lo que muchos llaman, cuando uno es maduro, cuando uno es independiente, bla, 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 no importa, cuando yo desde esa solidez personal, de mirar hacia la dirección de donde viene mi experiencia humana, me relaciono con otros, yo no me voy a convertir en una persona que me importe cinco, hacerle, o sea, tener desplantes con los otros, o pasármelos por encima, no, porque nuestra naturaleza es de compasión, nuestra naturaleza es de servir, pero desde la solidez personal de la responsabilidad de cada uno, ahí es diferente, ahí no generamos codependencia, y codependencia empieza desde, ay, yo no voy a hacer esto porque a pesar de que yo quiera hacer esto otro, no lo voy a hacer sentir mal, porque nosotros empezamos a tener una mayor claridad de discernir, cuando muchas veces yo voy a querer hacer cosas por otro, a pesar de que sean incómodas por mí, pero porque quiero contribuir en su vida, o por, no porque yo tenga la responsabilidad, no porque yo crea que tenga la responsabilidad de su sentir, sino porque viene de una intención de servir, o intención de dar, que es diferente a yo asumir que me toca hacer esto porque tengo la responsabilidad de cómo se siente el otro, y ahí, en ese tema de mirar hacia nuestra propia responsabilidad de nuestro sentir, y lo que me refiero con responsabilidad es diferentísima culpa, responsabilidad es mirar el origen y dónde se crean mi experiencia y mi sentir, en esa medida para mí cada vez va a ser más claro que yo puedo decir un no y que mi sentir está viniendo de mí, que yo puedo, cada vez, es más claro que está alineado con mi bienestar y que no, y ahí hay un tema bien interesante acerca de la responsabilidad de nuestro sentir y de no tomar la responsabilidad del sentir de otros también, ¿de acuerdo? Ojalá que esto tenga sentido y para cerrar entonces lo que quiere decir para mí es que el poner límites no es algo que yo tenga que hacer un esfuerzo consciente o hacer un esfuerzo o proponérmelo, entre más yo note mi experiencia, entre más yo note mi sentido común y entre más deje de mejor, es que ni siquiera es que uno tenga que hacerlo, entre más uno siga mirando en esta dirección y en este entendimiento, cada vez va a ser más claro que no somos nuestra historia, que no somos los responsables de los otros, y en esa medida para mí va a ser muy claro oye, ¿sabes qué? No. Y hay algunas veces en que yo igual no voy a poner límites pero lo empiezo a sentir y notar y si ya sabes que me voy a reajustar, voy a hablar con esta persona porque a pesar, ¿sabes qué? no tiene nada, no tiene ningún problema, ¿sabes qué? yo te he dicho que sí, pero mira, lo estuve pensando y no, y uno empieza a sentir mucha más ligereza, pero esa la ligereza, esa ligereza no viene de proponérnoslo, ni de los cinco pasos para poner límites, ni, esa ligereza viene de mirar con mayor detenimiento, eso de lo que somos todos, cómo creamos nuestra experiencia, el que cada vez más con nuestra exploración se abre nuestro panorama y hay muchas cosas que tienen mucho sentido y otras cosas que no lo tienen y cada vez va a ser más fácil para nosotros tener la claridad de decir, ¿sabes qué? esto que tiene sentido en este momento yo siento que va acorde con mi bienestar y otros momentos en que uno dice, ¿sabes qué? esto en otro momento yo hubiese dicho que sí, pero ya me di cuenta que lo estaba diciendo que sí por las razones que no son, esto no va alineado con mi bienestar, esto no tiene sentido para mí y como además no tengo la responsabilidad del sentir de otros y tengo la responsabilidad de mi propio bienestar, ¿sabes qué? voy a decir que no y también acordarnos que vivimos en un permanente proceso de reajuste, que algunas veces nos damos palo, ay, yo pensé que había mejorado porque antes le decía que no a la gente pero ahora le digo que sí y todavía le dije a Pepito que sí, ¿qué importa? le dijiste que sí, ok, ya por lo menos te diste cuenta, oye, le debía haber dicho que no, buenísimo, ya te diste cuenta, primer paso, porque muy probablemente después, no sé si del siguiente o del siguiente pero eventualmente ya notando que eso no era lo que querías hacer, que eso no te conviene, ya por lo menos notando vas a poder eventualmente decir, ¿sabes qué? no, por ahí no es y ahí no es necesario latigarnos, no es necesario juzgarnos, no es necesario calificarnos, simplemente, oye, sí, mira, volví a decir que sí, ok, ok, vamos a ver si la próxima vez puedo decir que no, listo, listo, no hay que generar más ruido ni más conversación, ni más drama alrededor, no es necesario eso, nosotros tenemos esa capacidad de darnos cuenta de las cosas y cuando nos damos cuenta de las cosas, ciertas cosas van a tener sentido y ciertas cosas van a dejar de tenerlo, confío que esto sea de gran utilidad y nos encontramos muy pronto, gracias, chao, 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 chao,